¿Sabías que el inventor de la epidural, una técnica de anestesia local que se usa en prácticamente todos los hospitales del mundo, fue un español? En concreto, fue un médico militar de Huesca llamado Fidel Pagés Mirabé, quien desarrollaría y publicaría su técnica en la revista española de cirugía, y pudo ponerla en práctica durante la Guerra del Rif, sobre todo en el famoso desastre de Anual. En aquellos terribles días, el doctor pudo comprobar que su técnica era totalmente eficaz. Lamentablemente, en el año 1923, con tan solo 37 años, un accidente de tráfico acabó no solamente con su vida, sino quién sabe con cuántos descubrimientos y aportes a la medicina.